Bajaste del cielo Jesús para ser humillado y por obediencia aceptaste ser crucificado. Sufriste tentaciones y tantas heridas. Humilde aceptaste, Señor, la corona de espinas. Oh, Padre, enviaste a tu Hijo para salvarlo. Por su sacrificio en la cruz lo has exaltado. Por sobre todas las cosas le has otorgado. A tu Hijo hecho hombre, el más amado. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Le diste sentido a la vida. La vida eterna nos has perdonado. Tu cuerpo y tu sangre, Señor, nos has dejado. La resurrección, vida eterna, nos has prometido. Grande es tu amor, oh Señor, con todos tus hijos. Dios, dime quién soy yo para merecer este regalo. Dime quién soy yo para que, Señor, me ames tanto. Oh, Jesús, tu misericordia me ha salvado. Jesús, con el Padre yo te exalto. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre. Jesús, nombre sobre todo nombre